Hola, ¿cómo están? Bonito día para todos y todas ustedes. Yo soy Lina Burman, astróloga y bienvenidos al especial del signo más disciplinado y trabajador del Zodíaco. Es el turno de Capricornio. Aquí te platicaré sobre estos nativos. ¿Cómo son? ¿Qué les gusta o qué les disgusta? ¿Con quién pueden llegar a ser más compatibles? Todo eso lo vamos a tratar de abordar en este pequeño segmento. Los nativos de este signo cumplen años entre el 22 de diciembre y el 20 de enero. Signo de elemento tierra, así que ama lo predecible, lo estructurado, todo aquello que represente seguridad y tranquilidad. Es un signo de polaridad yin, es decir, femenino y de personalidad cardinal, así que gustan de lo material, el trabajo, el dinero, éxito en la profesión y los bienes inmuebles. Mucha gente los puede percibir como un 100% dignos de confianza y es por eso que siempre adquieren poder dentro de las organizaciones. Son responsables, trabajadores y leales. Tienen un maravilloso sentido del humor, aunque no son el hazme reír de nadie. Solo descubrirás esta faceta en la intimidad si te ama, si le caes bien o siente afinidad contigo. Son representados por un carnero marino, algo así como un pez cabra. Su regente es Saturno, el planeta que rige el tiempo. Para Capricornio, el tiempo es oro, así que no le quites el tiempo por favor. Son poco arriesgados por naturaleza y esto los hace menos competitivos que otros signos, como por ejemplo Aries, Cáncer o hasta Libra. Al igual que Acuario, tienen el gusto por atender situaciones sociales, reuniones en donde pueden platicar abierta y francamente. Capricornio ha sido eje de cambios ahora justo porque Saturno y Plutón han estado transformando el mundo a partir de este signo. Es por esta razón que hemos presenciado innumerables reformas, reformas en los gobiernos, en las naciones y todo esto es siempre representado por Capricornio. Capricornio rige las piernas, sobre todo el sistema óseo y en específico la parte de las rodillas. Al igual que Tauro y Virgo, Capricornio comparte el gusto por las cosas materiales. Todas aquellas cosas que se pueden ver, tocar, les proporcionan seguridad. Capricornio sentirá una debilidad por gente del signo Pisces y quizá Aries, pero es muy recomendable para ellos relacionarse con personas del signo Escorpio, sobre todo si se trata de éxito social. Cuando se tiene este signo en el ascendente se enfatizan las cualidades de Capricornio y vemos gente que está muchas veces sobre calificada para sus puestos y que serán eternos estudiantes, quizá coleccionando varios títulos o con decoraciones profesionales. Capricornio es de naturaleza racional, así que rechaza el mundo de las emociones, lo abstracto y no toleran mucho las pláticas enfrascadas de religión y filosofía, sin embargo pueden amar las charlas sobre política. Les gusta jugar el papel de ser la persona más rica que tiene el poder económico para solventar los proyectos. Puntos que deben cuidar los Capricornios, su sistema inmunológico, la zona de fémur, las rodillas, siempre las rodillas al igual que Sagitario. Cuando Capricornio no está molesto, puede ser más que cruel e hiriente, te dirá cosas que jamás pensaste escuchar alguna vez, porque siempre son galantes y corteses. La carrera de Capricornio puede ser contador, contralor, tesorero, administrador, abogado penalista. La carrera frustrada de Capricornio puede ser comediante o imitador. Su mejor faceta, si es hombre Capricornio, la de un hombre maduro pasando los 54. Y de una mujer Capricornio siempre será su juventud, de entre los 18 a los 30. Tres cosas que pueden ayudarte a conquistar un temible e imponente Capricornio. Uno, trabaja a su lado, si quieres tener realmente acceso a él o a ella, deberás de ser colega o socio. Te odiará si no cumples con tu parte, así que mucho cuidado. Si hay acuerdos, respétalos. Si está enfermo o enferma, que sucederá muy a menudo, demuestra empatía o por lo menos interés por su salud. No le halagues demasiado, solo cuando hace algo realmente digno de reconocimiento. Le gustan los sobrenombres cursi, así que si te pone uno, sabrás que ya estás dentro de su corazón. Cosas que le encantan a este signo. Las fragancias, la ropa de marca, los zapatos de vestir muy elegantes. Capricornio siempre tendrá un buen plan para arreglar algo que no está funcionando, así que si se lo permites, te demostrará su capacidad de inventiva y te sorprenderás. Personalidades que nacieron con el sol en Capricornio, puede ser Joan Manuel Serrat. Se puede nacer con la luna en Capricornio y ahí es donde vemos acentuadas características que hemos mencionado para bien o para mal y expresarán casi siempre melancolía y tristeza. Se verá mucho más presente la capacidad de ser hipocondriacos y somatizar enfermedades realmente graves. Se requiere canalizar todo este sistema emocional de forma generosa y responsable para no reprimir sus emociones y no caer en la culpabilidad, especialmente todo lo referente a la sexualidad. Flores que podrían ayudar a Capricornio siempre son pino y cravado. Capricornio siempre tiene dinero ahorrado, es muy previsor. Espero que te haya gustado este video, compártelo con quienes conozcas que nacieron en Capricornio. No te pierdas los horóscopos semanales que publicamos los días jueves en este canal. Suscríbete, dame un like. Yo soy Lina. Namaste. Si te pierdas los horóscopos semanales. No te pierdas las cosas más.